JavaScript controla la visibilidad y la vida de las variables y parámetros por nosotros, reduciendo la colisión de nombres y asignando memoria para los valores de forma automática, por medio del Scope. Gracias al Scope, se tiene acceso a los parámetros y las variables que son definidas dentro del mismo bloque. Pero si creamos una variable con el mismo nombre de una global, JavaScript se encargará de evitar la colisión. ¿Podemos usar esta característica a nuestro favor? ¡Claro! Veamos qué pasa si creamos un objeto y nos ayudamos de una función. Miramos el objeto como una instancia e invocamos el método sayMyName. A estas funciones se les conoce como constructors. Si observas bien esta función, te preguntarás, ¿dónde es que se almacena el valor name? El objeto no tiene ninguna propiedad name, ni nada de this.name igual a name o algo así. Sin embargo, la referencia a la variable name queda almacenada en el objeto user. Es decir, que la función getMyName seguirá teniendo acceso al valor original del parámetro. A esto se le llama closure. Veamos un ejemplo práctico del closure para entender mejor. Vamos a definir una función que genere un contador de 0 hasta el número que le indiquemos y coloque número por número en un nodo del DOM cada segundo. Esto se resuelve fácilmente con un poco de recursividad, pero observa que la magia sucede gracias a que la función count tiene acceso privilegiado por ser parte del scope de current. Ahora veamos un error común. Existen errores comunes al escribir código JavaScript cuando no se tiene en cuenta el closure. Esto no funciona correctamente, porque la i que hemos usado dentro del zTimeout es una referencia a la variable dentro del scope, pero no una referencia al valor. Un segundo después, cuando el primer zTimeout es ejecutado, el valor de i ya es 11, pues el for ya ha terminado. Pero podemos usar un closure para resolver este problema. Al invocar a helper dentro del for y pasarle i, estamos haciendo un closure con el valor de i y esto nos permite que cuando lo llamemos en zTimeout el valor sea el correcto. Genial. Ahora que entiendes qué es un closure, le puedes sacar todo el provecho. Pero antes de que te vayas, vamos a entender let. Hay una forma más de resolver este for, todavía más simple. Cuando i es utilizado en el for como var, su valor es global. Significa que cuando la usamos no estamos pasando el valor de i, sino su referencia. Por eso cuando es utilizada en el zTimeout, esta devuelve su valor actual, y no de cuando se definió en el zTimeout. Pero con let, esto es distinto. Una variable let es inmune al hoisting, y se mantiene local el scope donde fue definida. Esto significa que la i que se usa en el zTimeout ya no es global, sino una copia local. Y ya está. Yo soy Héctor Bliss, esto es FixterGeek, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!